¡Suscríbete! 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 Vale, estoy haciendo una salvajada. Bueno, yo creo que hay varios finales y estoy haciendo uno malísimo. Estoy segura. Estoy haciendo lo que puedo, pero yo... No lo sé. ¿Dónde está el ciervo? ¡El ciervo! ¡Dios! ¡Qué pesadilla, de verdad! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dios! ¡Puey! ¿%. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Se quería convertir en el hombre lobo y se puso en jertos y se volvió a loco? ¿Qué demonios significa todo esto? ¿Y se volvió loco porque le dio... ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que les pasa a los que tienen muchos injertos? ¿Qué es lo que les pasa a los que tienen muchos injertos? ¿Qué? Está bien, Víctor. Por favor, calmate. Mami? Habla con él, Víctor. Sé que todavía hay esperanza. ¡Eres no mi hijo! ¡No! No, no así. Dios, esto no es esperanza. Mirad, él está en la otra vez. Están me embarazando. ¡Nos estamos para otro programa! ¡No! ¡Look at him! ¡Just give up already! ¡Ah, es just fucking sad! ¡No! 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 Tu cuerpo está respondiendo bien al material genético. ¡Gracias, doctor! No puedo decirte cuánto lo aprecio. ¡Oh, está bien! Me agradecerás en un par de semanas cuando el cambio comienza a ocurrir. Estoy seguro que estarás feliz con los resultados. ¡El cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Pero es de la mejor opción. ¡Oh! ¡Oh, gracias, doctor! No puedo decirte cuánto lo aprecio. ¿Has escuchado eso, Dan? ¡De verdad! eso ha sido horrible, terrible terrorífico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a correr, ¿no? Espero que no me jodan Por favor Corre, corre, corre ¿Qué es eso? 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 ¿Qué fue? ¿Hola? No veo nada ¿Qué es eso? 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 ¿Por ahí? ¿Por ahí no? ¿Está claro que por ahí no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se fue? ¡Joder! 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 ¡Mamón! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy viendo algo y ya lo he dejado subir Ya ya lo veo Lo estás echando ¡Ah! Estaba ahí el ciervo ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Qué miedo, joder Y ahí fue como... Oh... Joder